Termina un ciclo, comienza otro y es el momento de renovar energías y por qué no intentar vivir mejor. Yo no tengo la solución, pero quizá la persona de la que me acompaño, de un profesional, nos pueda ayudar. Se llama Sergio Cara y es psicólogo y terapeuta sistémico familiar. Sergio, que ya ha pasado feliz año hoy eso. Feliz año, Cecilia. Bueno, hoy queremos saber cómo afrontar este 2014, que se anuncia como el año de la recuperación. ¿Nos creen incertidumbre? ¿No sabemos qué va a pasar? Desde el punto de vista psicológico, ¿qué podemos hacer? Pues mira, estamos en una etapa de cambio ahora. El 2014 se plantea como un año donde van a suceder muchos cambios. Para algunos hemos llegado al fondo del pozo, para otros todavía no, pero una vez que lleguemos al fondo del pozo va a ser una subida muy costosa porque van a tener muchos obstáculos, van a encontrar muchos obstáculos para poder recuperar el bienestar que tuvimos anteriormente. Quiero decir que también como terapeuta sistémico familiar, aprovecho para preguntarte que todos estos cambios que suceden a los adultos, que son un poco quienes mandan en la casa, afectan a hijos, a los menores, ¿se puede evitar de alguna manera que les afecte o cómo les afecta? Los jóvenes, los más jóvenes de la casa son los que tienen más problemas a la hora de hacerse los cambios. Porque son más vulnerables a la hora de aceptar los cambios, tanto a nivel positivo como a nivel negativo. Y disponen de maneras herramientas para superar esos cambios y esas crisis. Por ejemplo, si una relación entre los padres está deteriorada, el niño va a manifestar esa mala relación a través de síntomas. Por ejemplo, no comer, faltar al colegio en algunos casos, en otros autolesionarse. Ya depende de cómo supere o no ese problema, el niño mejorará o no mejorará respecto al síntoma. ¿Me acuerdo? Alguien nos está viendo desde casa, tiene un hijo, como decimos muchas veces, rebelde, ¿no? Parece que se rebelan. ¿Qué se puede hacer sin ser muy drásticos? Pues esa rebeldía es pararse a pensar uno mismo por qué puede ser, pero desde el punto de vista no del hijo, sino desde el punto de vista de la persona. ¿Qué he hecho yo para que el niño sea así? Y pararse a plantear, a planificar un desarrollo del ciclo de vida donde está viviendo, que está viviendo una etapa, por ejemplo, de crianza. Por supuesto que tiene un hijo rebelde, pues la etapa de crianza o de adolescencia, donde los hijos piden su autonomía, quieren ser libres. Y tú, pues, como madre o como padre, dices, este niño también está preparado para ser libre porque el mundo está lleno de leones y se lo van a comer. Y no te han dejado de libertad, pues entonces el niño hace una diferenciación contra y choca contra ti y por eso se producen esos desajustes y el niño reacciona de esa forma. Que no es normal, reacciona de esa forma. Aquí salía otro programa de educación de hijos, que supongo que es una tarea pendiente que nunca pasará de moda. Sí, sí. Ninguno tenemos el carnet de padre, ni podemos estudiarlo, ni nada. Pero nos podemos conformar con que existen pautas con las que se puede educar, ¿no? Por supuesto. Hay unas pautas normalizadas donde podemos educar a nuestros niños de acuerdo con unas normas y de acuerdo con una coherencia que no tiene por qué salirse de la normalidad. Y tendremos a nuestros niños haciendo una diferenciación con, que será una diferenciación a su favor y a nuestro favor. Y en todos los dos en el mismo camino, no en caminos contrarios. Sergio, se dice que la psicología mueve el mundo. En este caso, la economía también, ¿no? Sí, sí, por supuesto. En este momento es un momento de muchos cambios económicos y la economía a nivel global nos afecta a nosotros, tanto como nosotros también nos podemos afectar a la economía. ¿De acuerdo? Esto es una idea que está relacionada con la circularidad, el pensamiento circular, que todo afecta a todo. Y por otro lado, también tenemos que cada uno somos conscientes de lo que hacemos y las consecuencias de nuestro esto. Pero no podemos cargar con los actos que hacen los demás y sin haber tenido nuestra implicación dentro de esas conductas que han hecho los demás. Y nosotros no somos conscientes y nos otorgamos, esos fallos de los demás nos otorgamos nosotros, sin tener por qué. Y eso también nos afecta a nuestro bienestar. Claro, eso nos afecta psicológicamente y nos disminuye. Y en resumidas cuentas, no podemos manejar la economía de Wall Street, por ejemplo, pero a nivel local sí podemos manejar la economía de nuestra casa. Y aquí lo que nos interesa es que qué pautas tenemos para este 2014, para crecer, que qué nos podemos plantear en este año que recién empieza. Pues mira, me voy a plantear una cosa. Pues vamos a partir de la idea de que, por ejemplo, el año pasado teníamos una puntuación de felicidad de un 5, por ejemplo. Pues para este año nos podemos plantear ahora en enero, podemos decir qué puedo hacer yo para en diciembre tener una puntuación de felicidad de 6, ¿vale? Y entonces a partir de ahí elaboramos un planning anual de unas metas, a través de unas metas para conseguir en diciembre. Y qué podemos hacer para llegar a esas metas durante todo el año para ser más felices. Por ejemplo, una meta sería, quiero, qué puedo hacer yo para mejorar mi relación con mi pareja. Pero solamente yo, mi pareja, me voy a dejar la parte. No que me friegue más los platos, no. Eso no sería tú, tiene que ser tú. Pues yo puedo hacer, sacar, llevarlo a comer, a los domingos que le gusta mucho, a donde ella le gusta, por ejemplo. Y así llegar a acuerdos con ella, comunicárselo y después ella se verá también que también tiene que hacer de alguna forma en otras cosas para ponerse más de acuerdo y llevarse mejor. O sea que como las empresas tienen planes estratégicos, nosotros tenemos que hacer un plan estratégico nuestro, de comportamiento. Ponernos pequeñas metas y ir tachando objetivos, ¿no? Para ver qué es lo que somos más felices, lo que nos gusta, pues lo que nos gusta es lo que nos gusta a nosotros. Y a ti lo que te gusta a ti no me gusta a mí, por ejemplo. Y llegar a un acuerdo y ya. Pues seguro que desde casa nos estarán viendo y dirán, yo me propongo a veces algún objetivo y luego resulta que no puedo, surge tal y me desanimo. ¿Qué se puede hacer para no desanimarse uno? Pues sobre todo plantear unas metas que sean alcanzables y unas metas que sean realistas. Por ejemplo, no puedes plantearte ser alcalde este año porque lo primero es que este año no va a haber elecciones, por mucho afán de la autoridad que tengas no vas a poder ser alcalde y a lo mejor están y metidos en política. Pues sería un objetivo no realista. Imposible, por lo menos de momento. Y eso pues agarraría una frustración porque como no he sido alcalde, pues me siento mal por no ser alcalde y traería unos problemas psicológicos que terminarían derivando en un trastorno. Pues entonces eso ya nos queda claro, que no nos desanimemos. No, no, y plantearse sobre todo las metas que sean realistas. Sí, asequibles. Acesibles y que podamos llegar a ellas. Y luego poco a poco ir subiendo de dificultad. Claro, pero y después, al final de año, antes de las campanadas, hacer evaluación de todo lo que ha hecho, y dices, mira, en enero me planteé esto y ahora en diciembre que he conseguido todas estas metas. Y así para el año que viene te reserviría para retomar las que no has tomado o redactarlas para que sean más conseguibles, para conseguirlas. Pues entonces, Sergio, ¿podemos ser más felices consiguiendo, planteándonos esos objetivos, aunque sea en el transcurso de intentar cumplirlos, o la felicidad es una palabra un poco etérea? Sí, la felicidad existe. La felicidad es un sentimiento subjetivo de cada uno, porque está basada en una serie de consecuencias de tu experiencia propia, de lo que has vivido, de tus sentimientos, y todo es un conjunto de todos, que cada uno tiene su propia idea de felicidad. Y para una felicidad, para otra hay infelicidad, por ejemplo. Y como es tan subjetivo, pues es muy difícil lograr alcanzarla. Y es algo que dura poco en el tiempo, tiene que ser por goteo, porque si fuese a toda la felicidad, pues perdería su valor y no cumpliría ninguna... Porque sería todo felicidad, no tendría que educarla, ¿no? No, no hay arroyo, ¿no? Tendríamos, ¿no? 24 horas de felicidad, y pues simplemente saber administrarla y que esos momentos sean consecuencias de haber satisfecho tus metas conseguidas durante el año, ¿de acuerdo? Y ser fuerte y que todo se pueda conseguir, hay que ser muy positivos siempre. Y si somos felices, pues luego te lo contamos. Por supuesto, luego me lo dices. Muchas gracias.